Por muchos años en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón se cuenta con el programa de alfabetización que permite a muchas mujeres aprender a leer, escribir y sacar un título. Margarita Cubero, quien tiene la responsabilidad de este programa, dijo que la superación de todas estas damas es una gran satisfacción para la organización. El prepararse para sus hijos, sino para algo ya muy personal, ¿verdad? Para tener uno ese deseo de superarse por uno mismo, para el estudio no hay edad. De eso nos hemos dado cuenta. Nosotros hemos tenido personas mayores de 75 años en la Casa de la Mujer con deseos de aprender a leer y escribir. Había un caso de una señora que decía, ya, no tengo hijos, no tengo esto, no tengo el otro, pero quiero prepararme porque quiero aprender a leer la Biblia, quiero entender la Biblia. Le digo yo, bueno, qué belleza, porque ese es el primer libro, ¿verdad? Y ese es el deseo que ella tenía de aprender. Afirma que algunas mujeres quienes llegan a estos cursos es con el fin de leer, por ejemplo, el nombre de las rutas de los buses. Y muchas de ellas, ya no tengo que preguntar cuál es este bus, para dónde va este bus, ya yo lo puedo leer. La señora que, con todo aquel entusiasmo, fuimos al registro civil para que ella pudiera estampar en su cédula su firma. Eso fue lo que ella aprendió, pero ese era su deseo, estampar su firma, quitar esa huella que estaba en su cédula y estampar su firma. Y se logró, ese era su deseo. Y ahí continúa con nosotros y vemos personas que iniciaron en la Casa de la Mujer cuando estaba el primer proyecto que era de madres adolescentes. Nosotros estamos desde 1993. Más allá del curso, se les brinda opciones a las participantes para que reciban otros cursos y salgan adelante. Porque además de eso, no solamente se les da a la primaria, sino todas las oportunidades que tenemos a través del INAH, con los cursos de cómputo, de inglés, de costura, cómo arreglar las máquinas de coser. Tantos cursos que se les dan, ahorita se está dando emprendedurismo y se les está apoyando para que todas estas mujeres, a través de ya adquirir esos cursos de emprendedurismo, donde va contabilidad, donde va computación, todo lo que ellas tienen que prepararse, cómo elaborar un proyecto. Se les está buscando la alternativa de que ellas se unen para formar un proyectito en sus casas y tener una entradita para fortalecer su familia. Para este año, unas 200 mujeres de diferentes comunidades comenzaron en este programa.